Señor gobernador regional de Ucayali, señor ministro de salud, señor congresista de la república, señor alcalde provincial de Atalaya, personal médico y de salud de este hermoso hospital intercultural de Atalaya, apreciados representantes de las organizaciones indígenas, queridos estudiantes, distinguidas autoridades civiles y militares, señores y señores de la prensa, señoras y señores. Los estamos entregando. Hoy estoy feliz, mi corazón. Mi corazón se siente feliz porque estamos entregando hoy día un hospital que estaba parado hace ocho años. No es justo que el dinero de todos los peruanos, a través de los impuestos que hasta cuando compramos un pan, el peruano está colocando ahí su impuesto, impuestos que se traducen en obras, como hospitales, como colegios, como carreteras. Y no es justo que este hospital haya estado paralizado desde hace ocho años. ¿Y por qué estaba paralizado? Por problemas judiciales, pero también por la desidia y por el descuido, porque algunas autoridades o presidentes anteriores miraban la salud de los hermanos del Perú profundo, como que la salud fuera de segundo nivel. Y no, y no, como lo que nosotros miramos ahora, que la salud de ustedes es igual que la del presidente, que el ministro, que del congresista, que el gobernador, que el alcalde, como cualquier ciudadano. Hoy, ese sueño de ustedes por tantos años, hoy se está haciendo realidad. Hemos caminado las inmediaciones de este hospital de Atalaya. Y por eso decían, Kusizhan Kashkani, estoy feliz, porque no envidiamos nada a las clínicas de Lima. Y no estoy diciendo hospitales, clínicas privadas. Tenemos salas de hospitalización, tenemos instrumentos quirúrgicos, sala de operación, pero faltan profesionales, acá está el cartel, cardiólogo, urólogo, pediatras y un anestesiólogo. Y por eso, ministro de salud, atendamos ese pedido hoy día, para que podamos tener los especialistas, los especialistas para que este hospital pueda rendir al 100% con todo el equipamiento que tiene. La construcción de esta obra se inició, como dije, hace ocho años, hoy es una realidad. Y así, como este hospital de Atalaya, hace dos semanas, un poquito más, ya hemos entregado otro hospital allá en Cañete, cerca de Lima, pero también lo hemos puesto a disposición de toda esa ciudad de Ica, de Cañete, de Chincha. Y seguramente hasta pacientes de Lima van a ir a este hospital de Cañete, porque igual que este, tiene equipos de alta y última generación. Este hospital cuenta con 20 consultorios médicos y pondremos las especialidades que ya se acaban de mencionar, 32 camas de hospitalización, ahí he visto ya a mamitas esperando, unas que ya dieron a luz esta mañana, otras que dentro de unas horas y otras mamitas que están en su tratamiento, de acá de tres meses ya serán mamás, porque están en el sexto mes de embarazo. Tienen la emergencia 24 horas del día. Ustedes pueden atenderse a las emergencias durante las 24 horas del día. Este hospital de Atalaya beneficiará a más de 60 mil pobladores que provienen de más de 240 comunidades nativas de los distritos de Raimondi, Tijuana, Sepahua y Yurua, en especial los hermanos ashanincas que están aquí y nos hemos podido comunicar en nuestro idioma Marunasimipi, Cunanja, Parlazo, hermanas y hermanos. De esta manera este hospital se convierte en el primer hospital intercultural, donde nuestros hermanos del Perú, del Perú, allí estarán siendo atendidos en sus lenguas originarias. Vamos a atenderlos en sus lenguas originarias. Además, con ese reconocimiento que nuestras hermanas mamitas, las que atendían allá en sus comunidades los partos, se estará atendiendo en ese aporte como el parto vertical. Así que continuaremos también con nuestras culturas que han hecho historia en nuestro Perú. Seguiremos trabajando en ese propósito de unir los pueblos, hacerlos más cercanos en ese tramo de la carretera. Son dos etapas en las que se van a iniciar las carreteras que acaba de mencionar tanto el alcalde como el gobernador. Pero desde acá, desde acá, quiero decirle a nuestra ministra de Transportes y Comunicaciones, tenemos que acortar esos plazos. Antes del 2025 tenemos que terminar con esos dos tramos porque no es justo, no es justo que la población esté esperando más tiempo. Basta de haber esperado más de 30 años en este gobierno de Edina Boloarte, en este gobierno de esta mujer provinciana como ustedes. Vamos a cortar los tiempos y vamos a hacer realidad aquel sueño de tantos años esperado. Quiero, quiero señor gobernador, señor alcalde, hermanas, hermanos todos, yo quiero reconocer también el trabajo y el esfuerzo que le ha puesto nuestra ex ministra Rosa Gutiérrez para que este hospital de Atalaya sea hoy una realidad sea hoy una realidad. Pero también quiero contar con el compromiso que ya dijo nuestro nuevo ministro de Salud, en esa misma línea de gobierno, para hacer la salud una salud de calidad pero universal, atendiendo la salud primaria, la que se encuentra en el primer nivel, las postas médica, las postas médicas, los centros de salud, desde allí hay que prevenir las enfermedades y no estar esperando que el paciente llegue grave a los hospitales mayores. Allí es donde tenemos que prevenir la enfermedad. Pero también queremos reconocer que el dengue nos ha ido ganando, no por desidia de la ministra o del personal médico, sino que hemos tenido tres variantes de dengue. Y si es que te pica el primer dengue, el segundo que te pica ya no te hace inmune, al contrario, te perjudica más la salud. Tenemos que corregir seguramente algunos errores, pero aquí también depende de que todos, toda la población, las autoridades, tenemos que trabajar de manera articulada, tenemos que limpiar la casa muy seguidamente y los desechos hay que sacarlos, señor alcalde, para que no se queden en las viviendas o cercana a las viviendas, allí donde las larvas del dengue están haciendo su hábitat. Tenemos que eliminar. Tenemos que fumigar. Ábranos las puertas de sus hogares para que esa fumigación sea mucho más efectiva. Queremos seguir trabajando de la mano con ustedes. Este gobierno que ha apostado por un gobierno democrático, por un gobierno que respeta la institucionalidad, por un gobierno que respeta la constitución, por un gobierno que quiere más inversión, para que nuestra población sea mejor atendida. Queremos visitar la universidad de los estudiantes que hoy nos están diciendo, vamos a visitar. Y ya nuestra ministra, ya nuestra ministra de educación sabe que las cinco mil becas a nivel nacional, la tenemos que duplicar a diez mil becas, dieciocho a nivel nacional. Para que nuestros estudiantes puedan tener mayor acceso a ser grandes profesionales. Por un niño o una niña que no llega a terminar colegio o universidad, se pierde la oportunidad de tener en el ambiente político a una alcaldesa, una gobernadora, una ministra, un ministro, un presidente, una presidenta. Tenemos que trabajar también por una mejor calidad en la educación. Y porque esta tiene que ser a lo largo y ancho del país. Está también ahí por largos años olvidado nuestra educación. Nosotros le ponemos punche Perú para que la educación y la infraestructura y tengan además los docentes completos para que no haya salones unidocentes, sino más bien por cada grado tengan el profesor que corresponda para que las clases sean bien dictadas en esa pedagogía que corresponde y ustedes alumnos puedan atender y entender la clase que el maestro les da. Nuestro compromiso, reitero, con la institucionalidad y la democracia es firme. No se defiende la democracia por cálculo político, midiendo plazos y escenarios, mirando las encuestas o solo cuando a uno le conviene. La defensa de la democracia es por convicción, porque es el único camino, el único instrumento para salir adelante, para generar progreso y bienestar, respetando el derecho de todas y todos. Seguiremos apostando por ese trabajo en democracia, por ese diálogo sincero, fraterno, hermanado. Basta de intolerancia, basta de seguir polarizando al país. Todos los peruanos creo que nos debemos encontrar en un solo corazón y en un abrazo único, ese abrazo que nos diga caminemos juntos y abrazados para encontrar el desarrollo de la patria, el desarrollo de todas y todos los peruanos. ¡Que viva Atalaya! ¡Que viva Ucayali! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Ucayali! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!